Este es un pez globo, así está entrando, miren. Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, nuestro primer video en la casita de Miami. Es nuestro primer mes en Estados Unidos, así que les voy a mostrar cómo estamos pasándola ahora, qué estamos haciendo, y es nuestro primer video acá en la casa que recién nos estamos instalando. Ya la van a ver terminada, hermosa y con todo. Así que bueno, miren. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, esta es nuestra nueva casa por un buen tiempito. Acá estamos, Rox. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dale? Mi querida. ¿Aga, hacete un pringo? Acá estamos con Noah el pescador. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la casa y nuestro primer mes aquí en los Estados Unidos. Ya le vamos a contar en detalle. Acá tengo las cosas de pesca que estoy acomodando con Noah. Acá tengo la barbacoa para hacer asado, la parrilla, la otra parrilla, la canchita de golf. Hay iguanitas. Bueno, miren, se las puedo agarrar y las llevo a los chicos. Miren qué chiquita que es. Mirenla. Hola, amiga. Está lleno de estas iguanitas y de las verdes, obviamente. El barquito acá. Todos los botones de agua que ya las vamos a usar. No las hemos usado. El barquito completo. Mi amiga. Chicos, miren lo que tengo en la mano. Papá tiene mucha, mucha habilidad. Mirá. Tocala, despacito. Tocala la cabecita. La cola nunca puede la corta. Mirá, nina. Amiga. Mirá, amiga. Una iguanita. Tenés la mano ahí, despacito. Dejátela, dejátela, dejátela. Qué linda que es. Ay, pobrecita. Levántala, levántala. Bueno, la voy a llevar al jardín de nuevo. Bien, bien, bien. Chau, amiga. Estabas acá hoy, yo te saqué para hinchar las bolas. Volvé a tu lugar. Acá estaba tu hábitat hoy. Dale, no te vas a ver la loca. Bueno, volviendo al tema, tenemos acá este juego living que vamos a acomodar. El pescador Noah. Bueno, ahí te pongo. Hoy tuvimos un día de papeles. ¿Qué más hicimos, Gordi? Colegio. Ah, me dio una tarjeta. Ah, sí. ¿Cuántá? ¿Cuántá un poquito? Una tarjeta de tipo de influencers que te dan 4.000 dólares por semana para comer, para cosas de belleza, para fitness, para salidas a teatro, pero a todo. Sí, todo. Así que nos viene tratando muy bien nuestra primer mes aquí. Esta casa es de un pariente nuestro que se fue y la dejó. Así que gracias, Gon, que se la estamos cuidando y obviamente vamos a estar un tiempito acá hasta que él vuelva. Así que bueno, y nada, muy contentos. Ya lo vamos a mostrar todo adentro. Después lo queremos ordenar todo y vamos a hacer una fiesta de bienvenida que vamos a invitar a gente seguramente, influencers, conocidos, algún seguidor que otro, y vamos a hacer una mesita con bebida, con musiquita, muy chill. Después les voy a filmar mucho más. Bueno, este barco es el que está a la venta, que el otro día fui a pescar. Tiene entradas a la casa por todos lados. Bueno, ayer llegamos, así que esto imagínense es un caos. Pero qué pedazo de pescado que sacó. No, 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 es grande, en serio. Con la caña mía. Es enorme. ¿Pelió mucho? Es enorme, Boluca. Mira, qué locura de pescado. Mirá las espinas que tiene detrás de la espalda. Y por eso eso me da miedo. No pasa nada. Lo agarramos para el lado que está el anzuelo. Lo miren con la caña que lo debí. No, ya me pongo a pescar. Tiene fuerza. Ya estamos acomodando, como les dije. Trajimos este baúl acá y también una manguera. ¡Vecino! Ahí tenemos un vecino español. El nombre es Jason. Jason, vamos a saludar a Jason a ver al vecino acá de la cuadra. Nos vamos a presentar. Jason tiene unas iguanas, porque las vi los otros días. Que andan caminando ahí en su patio. ¿Cómo anda vecino? ¡Ay, los perritos! Argentina. ¿Cómo estás? Nico. No es el bicho. Jason, Nico. ¡Ay, cuántos perros! ¿Qué es 6? Che, vi que tenías unas iguanitas ahí. Sí, siempre atrás de ellos, todos los días. ¿Lo corren las iguanas los perros? No, a ellos no lo corren a todas las gatijas, a todas las tijas, a las grandes. Che, tranquilo el barrio, ¿no? Ya saludamos al vecino y ahora yo ando en bolas, miren. ¿Cómo soy yo? Ahora volvemos a nuestro nido. Así que ya está bueno aquí. ¡Miren lo que sacó el ceriorno! ¿Cómo se infla? Quiero pecar. Este es un pez globo. Ahí se está inflando. Miren. No. Pobrecito. Se infló, se infló, se infló. ¿Qué me entiende cómo se infla? Porque se infla. Se mocha panza. Listo. Tíralos. No, no puedo tirar el nido. No, no, me da miedo. ¿Cómo te da el miedo? Acá está mi papá, pecando. Y Nueva va a pegar con mi canita. Y... Digo, gente, que esto es un misil. Acá vamos a ver cómo peca. Yo soy Nina. Este, Nicolás, este, Nueva. D, gente, miren lo que saqué. Miren lo que saqué, por favor. Hermoso va. Me llamó el gimnasio volando que me sacó un tremendo va. Hoy le vamos a contar... Bueno, ya estamos mucho más ordenados en la casa. Sí, sí, sí. Y contamos la experiencia de la escuela, que mucha gente está interesadísima en lo del colegio. ¿Te parece? Bien. La búsqueda y todo lo de la escuela. Bien, búsqueda del bebé. También. ¿Qué es una que tiene? Hace muchísimo calor, pero muchísimo calor. Ya tengo el auto afuera. No sé si lo había mostrado o no para YouTube, pero tenemos el Corvette ya acá en casa. Y la roccineta. Miren qué bueno esto acá que te llegan las cartitas y los nenes se enoquecen como que ven. Y tú abrís y puse una cartita. La roccineta. Y les cuento de la tarde que vamos a buscar el sillón a la Kazuchi. Así que vinimos hoy a ver si conseguimos el sillón que queremos para la casa. En este lugar se llama El Dorado Furniture. Es que no lo encuentre, acá le vamos a regalar a Ana. Tenemos que preguntar por Yuri, que es quien los está esperando. Ok, cinco cuerpos gris. Cinco cuerpos gris. Es uno que estaba en stock, que es como el tradicional que llevan todos, viene espumoso, así. Bueno, tienen de todo, van a ver. Y todo sectorizado. Mirá estos de tipo cine. Esto es tan bárbaro. Acá son muy de tener los sillones así ven. Se abren para todos lados. Miren este. Hay que buscar el control a ver cómo es, no va. Acá tiene un botón. No, qué bueno que está. Ay, no, no entramos. Mami, sí. Profilmamos una de lejos. Pará, pará, pará. Pará a romper, bajalo. Bajalo, bajalo porque lo tocó. Vamos a sentarnos, a ver. Ay, qué bueno que está. ¿Está bueno? Estos sillones no sé qué valen, pero deben valer una gran monedita. Acá me parece este tipo de sillones eléctricos. Son fanáticos, bro, estos sillones eléctricos. Me encanta. Ya les voy a mostrar cuál es el que nosotros venimos a ver en principio, así que acompáñennos. Ahí está el sillón que venimos a ver que va a quedar hermoso en el living y se puede ajustar. 3.500 dólares aquí. Ahí no lo va a pagar. Y se puede ajustar de un montón de lados, así que ya lo van a ver. Pero miren qué belleza. Una belleza de sillón, boludo. Así que bueno, ya les vamos a mostrar más. Bueno, ya tenemos sillón, así que va a llegar el 15. Listo, sillón comprado. Acá nos dieron el papelito. Nos salió bastante saladita la joda. Nada, así que vamos rumbo a la puerta para ya irnos a comer con OTH y no gastar un peso en la comida. El lugar elegido para comer hoy es este Amazonia Nikkei Fusión. Que claramente vinimos con la tarjeta de OTH, nos quedaba muy cerca la mueblería. Y todo lo que gastamos en el sillón lo vamos a borrar acá. Así que bueno, vamos a mostrarles un poco cómo es adentro. Es divino. De nada, tiene una onda muy copada. Allá está sentada la fam. Cocina Fusión Japonesa, así que estamos hablando de... ¿Cómo andan? Uy, qué café le iba a tomar también. Así que bueno, les vamos a mostrar qué le vamos a pedir. Esta fue la comidita. Metimos sujito. Bueno, mi salmón que ya lo comí. Otro sushi por ahí que estaba muy picante. Me arredirió todo lo que se pueden imaginar. Después tomamos un buen cafecito y seguimos nuestro día. Ok familia, ahora estamos en un Walmart que vinimos a comprar algunas cosas. Y acabamos de mandar los papeles para el cambio de estatus acá. Y la Green Card, que saben que estamos tramitando Green Card. Y estamos muy contentos porque la verdad que es un logro gigante poder haber terminado todo el papelerío. Y ahora enviarlo para que lo terminen de aprobar. Nos sacaron sangre, las vacunas, todo lo que hicimos la semana pasada. Bueno, el Walmart ya lo vieron 200 veces en mis videos. Hay de todo. Es enorme. Y estamos comprando las cosas que nos hacen falta. También les cuento que, bueno, como vieron las historias, nos dieron la tarjeta de OTH. Estamos con eso comiendo un montón y totalmente gratis. 4.000 dólares semanales. Escucharon bien. No sé qué era lo que venía a buscar, Mister, pero... ¿Dónde vas? Hay algo, boludo. Planchita. Llevamos una mini canita. Con un mini señuelito para hacer un videito, un blogcito de pesca. Es una mini, mini, mini. Y vamos a ver qué sale. Y ya llegamos al final. Un par de cositas más. Entre ellas, lombrices y un par más de cositas. Ya tenemos ropa de colegio, que ya les vamos a contar acerca del colegio. Y bueno. ¿Y se durmió la poli en el auto? Hola, bichito. Acá está mi bichito que ya lo tenemos en la puerta en casa. La caña nueva que me compré para pescar. ¿Qué? No veo la hora de probarla. Yo me piché un paquete ahí. ¿Qué llegó? Uff. Ahora vamos a ver qué es. ¿Qué es esto? Ay, le regalaron a los chicos algo. Lentes. Estos son lentes. Biscayners. ¿Qué sé yo qué es esto? ¿A ver qué dice acá? Qué bien, boludo. Bueno, muchas gracias que lo regalaron. Encima lo necesitamos. Lo necesitamos. Bueno, termina el vlogcito del día de hoy. Me faltó cortar listos del colegio. Así que los voy a dejar para el próximo vlog. Chau, amigos. Chau. 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 Gracias.